Hola, ¿qué tal? Buen día. Feliz sábado, Familia Esteso. Pues ya estamos con las carnitas, listos para llegar a Samsung. Y bueno, pues en un momento más compartimos este Esteso con Soho. ¡Salud! ¡Salud a Esteso con Soho en Samsung! ¡Adiós, Dios! ¿Cuál es uno de los principales valores que requiere tener el especialista de Esteso? La necesidad. Bueno, este reconocimiento es para Martín. Lo que hice yo, me tomé la foto con un saco que traía dos celulares y una cartera en el baño de hombres. Recién al otro día que ingresé. Ok. Era de un coreano. Ok. ¿Y lo devolviste a quién, a la recepcionista? ¿O a quién se lo dices? ¿A seguridad? ¿A seguridad? Muchas gracias, Martín. Gracias por ser ejemplo. Un aplauso por favor. ¡Bravo! Esto es guay, hay que reconocimiento para ti. Tenemos a Nancy. A ver, Nancy, cuéntanos. Ven aquí. ¿Tenía bien dejado dos celulares? Entonces yo agarre y lo entregué a la asistencia de su lancia y ya se usa su exo. Muchas gracias una vez más, igual que Martín, por ser ejemplo para tus compañeros. ¡Bravo! Este reconocimiento es tuyo.